Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. Un físico cuántico confiesa haber conocido a extraterrestres. La historia involucra al popular físico cuántico Deep Prasav de la Universidad de Toronto, ahora CEO de Reactive Q, donde está ayudando a desarrollar la primera generación de ordenadores cuánticos. Todo comenzó en un hilo masivo en Twitter. Deep decidió sincerarse y compartió su experiencia con el mundo. A continuación les leeré la transcripción de esos tweets. Es acción de gracias, y este va a ser un puesto bastante complicado. Tampoco es objetivamente una buena idea para mi escribirlo, dado que cada científico tiene un objetivo en su espalda en la comunidad OVNI, con razón, y dado que sigo siendo un director ejecutivo de tecnología. Cerca del comienzo de este año, año 2018, 1 de febrero tuve la experiencia más absurda y transformadora de mi vida. Sucedió a plena luz del día a las 9.40 de la mañana en mi casa. Los detalles más específicos serán para otro momento en que tenga una mejor red de seguridad y pueda expandirme más. Pero en pocas palabras, estaba paralizado contra mi voluntad. No podía moverme, y vi tres entidades que no tenían frío. ¿Podría estar loco? Claro. ¿Claro que sí? Obviamente no. ¿Podría haber sido una alucinación? No puedo. Probar que no lo fuera, o no estaría tan preocupado por compartir esto. Estas entidades proyectaron cientos, miles de frases y párrafos en un lenguaje que parecía un matrimonio de jeroglíficos japoneses y egipcios. Estaba aterrorizado de que apenas pudiera moverme y estaba totalmente incrédulo ante lo que estaba sucediendo. Iba y venía de un lado a otro, convenciéndome de que estaba teniendo algún tipo de ataque o que había caído inconsciente y que no había manera de que eso estuviera sucediendo. Y temía por completo darme cuenta de que todo se sentía más real que la realidad misma. Tenía miedo de no poder moverme y no tener el control de la situación. Y sin embargo, poder pensar con claridad. Mi mente estaba acelerando. ¿Estas cosas son realmente reales? ¿Realmente está pasando esto ahora mismo? ¿Mi familia y mis amigos están listos para esto? ¿Si alguna vez les pasara a ellos? ¿Van a matarme? ¿Cómo transmito que no quiero morir y que no soy una amenaza? Al mismo tiempo, estaba tratando de darle sentido a los símbolos. Fue increíblemente frustrante que no pudiera entender o traducirlos. Las frases y los párrafos se voltearon rápidamente y la única palabra inglesa que vi al menos tres veces era la palabra DNA. Esto significa que quienquiera o lo que sea que estuviera haciendo esto, incluso si es mi cerebro, entendió claramente el inglés, pero estaba eligiendo no usarlo para todo. La imagen de mi habitación desaparecía cuando levantaba un poco la cabeza, pero era difícil hacer eso y me sentía con muchas náuseas. Cuando desapareció, me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación, sino en otro lugar. Cuando bajaba la cabeza, la imagen de mi habitación volvía a encenderse y los símbolos volvían a encenderse. Decidí dejar de luchar contra lo que estaba sucediendo y por alguna razón ya no sentí miedo, sino fascinación total. La sensación de miedo volvía de vez en cuando, pero a estas alturas ya estaba observando austantamente todo lo que estaba sucediendo. El color de sus trajes, su talla, su manierismo, la sensación de que mi estado de ánimo estaba cambiando rápidamente, etc. Después de cierto punto, uno de ellos saltó encima de mí y lentamente caminó hacia mi cabeza. Justo antes de hacer esto, estaba en el suelo cerca de mi televisor y exhibiendo estos hermosos hologramas dorados en el medio de su traje. Estos destellos dorados saltarían a su alrededor también. Cuando vi esto, inmediatamente puse los ojos en blanco y dije, esto es una broma de mierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué te aseguro que no se parecían a lo que esperaba en un ete o estas cosas parecían de una naturaleza etérica? Difícil de describir. Una vez que estuvo sobre mí, caminó hacia mí tan lento y cautelosamente que sentí que me estaba tratando como un animal. Sentí esa extraña luz golpeando la parte superior de mi cabeza y de repente me golpeé con el sentimiento más dichoso y eufórico que jamás he sentido. Haré todo lo posible para describirlo. Sentí que el universo era sensible y consciente de mi existencia. El sentimiento era de calidez y nostalgia. Era como un recordatorio de que el espacio está lleno de vida y que todos estamos relacionados en virtud de la existencia. Utilizó la palabra unidad, que antes no significaba nada para mí. Después de unos minutos de experimentar esto, me quedé inconsciente y me desperté instantáneamente. No había pasado ni un minuto desde que comenzó la experiencia. Estaba agitado y mareado a mi alrededor, completamente conmocionado por lo que acaba de pasar. No podía creer que no había pasado el tiempo. Todavía no creía que lo que había sucedido podía ser auténtico, pero lo cuestiono menos hoy que cuando sucedió por primera vez. Todo eso sucedió en un momento interesante de mi vida. Había pasado aproximadamente tres meses en ufology, por lo que dudé que la experiencia ya que era parcial. Estaba debatiendo si borrar todos mis tweets sobre el tema porque estaba empezando a pensar que todo era una gran estafa y estaba descontento con la falta de pruebas sólidas. Esto me empujó al límite y me hizo redoblar mi obsesión. Decidí que necesitaba encontrar más gente que tuviera estas experiencias, así que me puse en contacto con el grupo CA5 de Toronto, que dejé después de dos sesiones porque uno de los chicos que lo dirigía era un lunático. Reservé un boleto para la conferencia de SCU y me reuniría con Hall y Liu Elizondo el próximo mes. Necesitaba saberlo. Necesitaba saber quiénes eran esas personas, qué estaba pasando y si me habían vuelto oficialmente loco. Muchos de ustedes me han seguido desde que terminé la SCU y yo solo aprendí más y más. Mi vida se volvió más extraña después de esa experiencia. Muy muy raro. En primer lugar, otra cosa que había ocurrido una semana antes de esto fue el suicidio de alguien de mi círculo. No éramos tan cercanos, pero yo lo admiraba y estaba relacionado con él. Descubrir su muerte me traumatizó, estaba afectado. Mi trabajo y además mis batallas internas, desenmascaramiento creyentes no ayudaron. Sin embargo, después de la experiencia me di cuenta de que el sentimiento de unidad no había desaparecido. La parte de la euforia, claro, pero estaba mucho mejor mentalmente. No tenía más ansiedad, ni depresión, ni estrés, ni trauma. Era imposible sentir miedo. Literalmente no podía sentir miedo sin importar cuánto lo intentara. Sentí amor por todos y fue muy difícil hacerme enojar. Cuando lo hice, no duraría mucho y se apagaría rápido. Objetivamente era la mejor versión de mí. Mis creencias en Dios también cambiaron casi instantáneamente. Pasé de ser ateo a ser espiritual. Empecé a soñar con ver el interior de una de las UAPS de las que tanto oímos hablar. Principalmente platillos y orbes. Algunos de los personajes de mis sueños hablaron solo por telepatía. Nunca en mi vida había soñado cosas así hasta ese año. Experimentaba anomalías eléctricas imposibles dondequiera que fuera las primeras dos semanas después de que ocurriera. Empecé a sentirme nervioso porque sentí que había perdido mi libre albedrío hasta cierto punto. No me gustaba que esta nueva intrepidez, el amor incondicional, etcétera, no vinieran de mí. No creí que me lo hubieran ganado y que no era normal. Lo que sea que me estuviera pasando, consideré hacerme una resonancia magnética para ver qué partes de mi cerebro estaban recableadas para poder sentirme así. Era antinatural, pero extremadamente bueno y liberador. Así, si todo el mundo experimentara este estado de ánimo en el que me encontraba, subiríamos de nivel de la noche a la mañana. Estoy convencido de que el odio, el miedo, la ira, la depresión y la ansiedad desaparecerían de la noche a la mañana en nuestra sociedad. Después de un par de semanas ese sentimiento, estado de ánimo disminuyó hasta que volví a ser yo mismo. A veces desearía poder volver a ser como eran las cosas en las primeras semanas después de la experiencia, pero lo mejor es que con un esfuerzo consciente puedo volver fácilmente a ese estado de ánimo. A diferencia está en ese entonces, fue un esfuerzo inconsciente de mi parte. Tuve mi primer avistamiento de ovnis unas semanas después de esto y han tenido cuatro en total desde entonces, dos de los cuales he grabado y tres cuartos veces había otras personas conmigo. Así que sí, ese soy yo, mi vida cambió para mejor, se volvió mucho más compleja y me ha llevado a donde estoy hoy. No sé lo que ha pasado, ni puedo demostrar que no soy yo el que se ha vuelto loco. Pasaré cualquier prueba psicológica sin problemas, pero siempre habrá dudas lo que es justo. Pero estoy eternamente agradecido por la experiencia. Estoy agradecido por todos los que he conocido desde entonces. Hay un sinnúmero de personas a las que admiro y que me gustan aquí. Creo que vamos a descifrar este misterio y que la humanidad tiene un futuro increíble por delante. Feliz Día de Acción de Gracias para todo. Y bueno, eso fue lo que comentó Deep Prasad en Twitter. Sumamente interesante y todavía podemos hablar de ciertas historias que han contado más personas y que ese sentimiento de unidad está presente. Pero bueno, eso lo dejaré a consideración de cada quien. Así que por favor, en la caja de comentarios me gustaría que me pusieran su opinión. ¿Qué opinan del relato de esta historia que cuenta Deep Prasad? Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.